Buenas, buenas noches comunidad como andan, espero que estén muy pero muy bien En el día de hoy vamos a abrir esta apertura con análisis de dos criptomonedas que son muy pero muy interesantes Bueno vamos a agregar una más también, estas van a ser tres criptomonedas Por un lado vamos a trabajar con BTT, nos va a acompañar VeChain y vamos a finalizar con SHIB Así que seguramente te guste, te encante, por lo cual espero que te suscribas al canal Campanita, espera que te llegue toda pero todas las notificaciones Like, super like, no te olvides de like, la verdad que nos ayuda muchísimo Y acordate también, si querés saber más todavía nos podés seguir en Twitter, invertite con dos últimas T Nos van a poder ubicar y del mismo modo acá en Twitter, en otro era Instagram, perdón Acá era en Twitter, invertite, me parece que es una muy buena opción para que vos puedas tomar una mejor y excelente decisión Bien, bueno, quiero arrancar también, como ustedes ya saben, nuestro trabajo, por lo menos nuestra secuencia para aquellos seguidores Saben que acá es el momento donde me tienen que comentar para saber cuáles son las criptomonedas que podemos ver de acá en adelante Bueno, vamos a avanzar acá primero con el primer análisis, esta va a ser la de BTT Así que espero que no te despegues de la pantalla Muy pero muy bien, bueno, acá tenemos acá BTT Fíjense que ha logrado por lo menos algo que habíamos anunciado de muy buena manera cuando empezamos a trabajar esto aproximadamente una semana Donde estábamos rondando por encima de la media, lo cual era muy buena señal para luego seguir estallando De hecho llegó a tal punto de cotizar en los 0,0040 y ahora se moldea por encima de la media No solamente de 21, sino que la de 100, esto nos permite por lo menos tener más, pero más recurrente un momento muy pero muy alcista Fíjense la fuerza, muy moderada, de hecho moderada y te diría sobrecalentada Por lo cual hay que tener por lo menos cuidado con ello, yo no estaría comprando en estos momentos Justamente teniendo en cuenta que está sobrecalentada, por lo cual esperaría algún rebote en principio para empezar a operar Para aquellos que trabajaron y seguramente hayan comprado en los momentos que le habíamos comentado Que era acá y casi por sobre la media, la verdad lo felicito, fíjense que la pendiente positiva Esto no me deja nada más que decir que estamos muy pero muy en alza y podemos seguir avanzando sin problema Compraría Gustavo, no claramente por lo menos por acá, a poco rato de esto, siempre la misma estrategia Sobre la media sería una muy buena opción, teniendo en cuenta que la fuerza está sobrecalentada Me parece que es lo que más viable se podría dar de acá a una semana, por lo menos Tenga en cuenta que el gráfico de días es para una semana aproximadamente, ¿no? Pero sin perder el alza, eso es muy pero muy claro Vamos, vamos acá, vamos a trabajar a un nivel de 4 horas para aquellos que les gusta el trading con el DT Vamos a avanzar a ver qué es lo que tenemos a un nivel de 4 horas Bien, gráfico de 4 horas, lo estalló bastante bien, de hecho lo vimos, fíjense acá, lo que podemos observar Fíjense la fuerza sobrecalentada, pero está muy pero muy buen ritmo y de hecho sigue avanzando Mientras no la pierdas, genial Ahora, fíjense acá, subida, opciones de compra, claramente, acá no se compraba Y fíjense acá, lo que hizo, directamente fue para arriba y sigue y sigue estallando Por lo cual, como ya saben, claramente y ya se alcanzarán Acá no se compra, por eso está en la media, está de muy buena manera Acuérdate siempre de algún rebote particular, sería la mejor opción en todo caso Si no, también tenemos acá Estas son las promedios que podemos rondar para poder empezar a trabajar con el DT Si querés trabajar dicha criptovalida, teniendo en cuenta que tenemos pendiente positiva Y podemos seguir totalmente en alza Vamos para acá, un paso alrededor, bien acá, bien Lo dejamos acá para que te quedes con toda la información Espero que te haya nutrido, que te haya informado Vamos a avanzar acá con el otro análisis que tenemos Esta va a ser la de B-Chain Bueno, B-Chain, ¿qué es lo que tenemos con B-Chain? Fíjense acá, B-Chain Estamos todavía, estamos a nada de poder empezar a trabajar una fuerza bastante, bastante prolongada Fíjense que a diferencia de B-Chain, todavía no hemos tocado todavía zona de sobrecompra Por lo cual nos puede esperar todavía una subida Fíjense la pendiente, totalmente positiva Volumen, justificado que por lo menos pondera lo que es la subida Y estamos por encima de la media Que esto claramente es alcista, no hay nada más que decir Acá lo marcamos, subida, bajada, así Esto es así, para que se dé unidad, exactamente, ahí, para arriba No hay nada más que decir, es alcista BTT de acá a la China Comunidad Por lo menos a nivel de días es lo que puedo esperar sin ningún tipo de problema Vamos para acá ¿Compraría? No, no Acuérdate que nunca se compra en subida Lo que tenés que esperar siempre es un rebote Como así lo hicimos y lo marcamos sobre la media Fíjense acá, está marcado Así que para aquellos que nos siguen seguramente se hayan avivado Por lo menos si hayan tomado una muy buena decisión Acuérdate, esta es la idea Para acá, acá, está Y después de acá Algún rebote particular Esta sería la opción, se entiende, para poder seguir estallando ¿Eh? ¿Sí? Espero que se haya entendido muy, pero muy bien Vamos a avanzar ahora con un gráfico de 4 horas Así que no te quedes atrás ¿Sí? Vamos por acá Bueno, acá lo marcamos también, muy claro Opción de compra, por acá Acá lo hicimos Y fíjense cómo estalló ¿Qué hizo? Hizo acá Opción de compra, va para arriba Muy claro Más claro, imposible Pendiente positiva A nivel de 4 horas Fíjense, está sobrecalentado Así que capaz Aumenta un poquito más Pero luego puede empezar a disminuir Como lo hizo acá Fíjense acá Como lo hizo acá Pero tenemos pendiente positiva Por lo cual no pierde el alza Por lo que yo estimo Que capaz subamos un poquito más Luego retrocederemos Lo cual podría ser una opción Tranquilamente de compra Para luego seguir Reventando Acuérdense de ello Lo dejo acá actualmente Espero que Haya sido lo más Lo más Claro posible Que es la idea Así que vamos a avanzar con la última Que esta va a ser la de Shiba Inu Muy bien Shiba, Shiba A ver, ¿qué es lo que tenemos con Shiba? Fíjense que está bastante trabajado Empezamos a retomar de buena manera Y como pueden observar acá En lo que es la noche de invertita Fíjense que De manera moderada Empieza a levantar Así que Ojo con eso Me gusta, me gusta Por lo menos esto me da Bueno, buen indicio La pendiente empieza a ser Fíjense Positiva, ¿eh? Ojo con ello Empieza a haber una apertura importante Ahora ¿Esto qué quiere decir? Ya está Vamos a Tudemun con Shiba Cuidado No que vamos a Tudemun Acordate que La meta principal Por lo menos a tener en cuenta Es superar la media de 21 Si superamos la media Con fuerza Como lo está haciendo acá Y un volumen importante Y podemos encontrar Una subida Rebote Y vamos para arriba Eso sin ninguna duda Con ship Por lo cual Por lo menos estamos A la puerta de buen sendero Y fíjense que todavía Tenemos fuerza para empezar Y seguir Poder subir con mayor certeza Por lo cual Estamos a la puerta No te digo que vamos a cambiar La tendencia ahora Simplemente estamos bien O se está preparando todo Para poder llevar adelante Dicho movimiento Muy bien, muy bien Me alegro por ship Porque la verdad que veníamos Con senderos bastante Bastante complicados Pero estos son buenas Y excelentes noticias Vamos a lanzar ahora Con un gráfico de 4 horas Para aquellos que les gusta Traer con ship Vamos a ver que tenemos A ver, a ver, a ver Bien Bien, claro Esto justifica muchísimo Lo que decimos Fíjense acá Por encima de la media Fíjense todo el volumen Y fíjense Fíjense la vela Volumen Fuerza Miren Miren como retoma Estamos acá Miren ahora Y de hecho podemos Seguir subiendo Bien, me gusta Me gusta eso Pendiente positiva Claramente esto es Una señal alcista Podemos subir más Sí, claramente Podemos subir hasta acá Pero después Seguramente algún rebote Podremos encontrar Así que Opción de compra No es ahí Sino por acá Para que se den una idea Y así seguir avanzando Muy bien Espero que se haya entendido Muchísimo gente La comunicación Que se haya comprendido Por lo menos los diagnósticos Espero que les haya servido Acuérdense Súmese acá Al mundo de Invertite Con análisis De todas las criptomonedas Si querés saber más Hacemelo saber en los comentarios Suscribirte Like, campanita Para que te ayude muchísimo más Con tus decisiones Y claramente también Síganos Síganos acá En Invertite En Instagram Y del mismo modo Con dos T Ojo con ello Invertite Con dos T Al final Porque a veces se confunden Si no Invertite En Twitter Tienen que seguirnos Para que bueno Les llegue la mejor información Y puedan tomar una mejor Y excelente decisión Saludos Y los espero En otro próximo Vídeo Chao